Es pasión, es un rosado, te mantiene muy arriba. Alto flotar, alto flotar, alto flotar, alto flotar. Desearía saltar, saltar, para poder abrazarte. Saltar, 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 saltar. Oh-oh, 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 oh-oh. Soles pasan, lunas vuelan. En un tronco me siento a esperar. Miro arriba, muy arriba. Vas llegando tan alto. Desearía saltar, saltar, para poder abrazarte. Saltar, 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 saltar. Oh-oh, 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 oh-oh. Saltar, 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 saltar. Oh-oh, oh-oh, oh-oh. Ah ha, ah ha, ah ha